Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la gente de YouTube. El día de hoy les traigo un video, el cual sé que va a ser de mucha importancia para algunos de ustedes. Si tú eres una persona que realmente quiere duplicar lo que son sus suscriptores, es muy importante que veas este video de manera completa. Quiero mencionarte, antes de iniciar, que yo realmente para hacer este video, este tutorial, lo pensé mucho, porque la información que yo te voy a dar el día de hoy, no cualquier persona te la comparte. Yo sé que en YouTube podrás encontrar mucho más información quizás relacionada a este tema, pero desafortunadamente mucha de esa información no está actualizada y además no te la proveen de manera completa. Las técnicas que yo te voy a mostrar son técnicas sencillas, quizás algunos de ustedes las conozcan, algunas no, pero de igual manera, poniéndolas todas a trabajar conjuntamente, créeme que vas a empezar a ver los resultados. Vamos a iniciar con la número uno. La número uno tiene que ver con hacer menciones. ¿Qué es eso de hacer menciones? Es muy curioso ver videos en internet de muchos temas que quizás nos interesen. A lo mejor ese video que nosotros estamos viendo realmente vale mucho la pena, la persona lo ha explicado correctamente, me gustó, pero si al final de ese video esa persona no me dice qué hacer, entonces yo al terminar de ver ese video automáticamente me voy quizás a ver algún otro. Eso de hacer menciones tiene que ver con que tú les digas a las personas en todo momento lo que ellos tienen que hacer. Una de esas menciones pueden ser dejar un comentario debajo del video o quizás ratear tu video, compartirlo en las redes sociales con sus amigos y finalmente suscribirse a tu canal. Si tú no le das ese tipo de información a la gente, te repito, ellos no van a saber qué hacer y terminando tu video se van a ir a otro lado y quizás nunca en tu vida los vuelvas a ver. Así que hacer menciones en todo momento en cada uno de los videos que hagas es de suma importancia. Vamos a pasar con la número 2. La número 2 tiene que ver con poner anotaciones. Para aquellas personas que no sepan qué es una anotación, cuando tú te encuentras dentro de tu cuenta de lo que es YouTube, tú puedes dirigirte a cualquiera de los videos en donde quieras colocar una anotación y en esa sección donde dice editar, junto tenemos ese triángulo en donde vamos a encontrar dicha opción. Cuando yo la selecciono, me trae a esta próxima ventana en donde yo lo que voy a hacer es colocar una anotación regularmente antes de terminar el video. Cabe mencionar que tú puedes colocar esta anotación en el lugar que más creas conveniente, pero mi punto personal yo casi siempre lo hago al final debido a que las personas ya vieron el video completo y el próximo paso en este caso sería invitarlos a que se suscriban a mi canal directamente. Lo que yo voy a hacer es dirigirme a un área cercana a lo que es el final de este video. Yo regularmente hago esto un poquito más grande, reproduzco y más o menos calculo entre 15 a 20 segundos antes de que finalice lo que es este mismo video. Entonces, cuando yo estoy seguro que en esta posición ya casi al final voy a colocar la anotación, lo que hago es venir a este botón de la parte de arriba, selecciono colocar una nota y de este lado, dentro de la caja, voy a colocar el mensaje para invitar a las personas que ven mi video a que se suscriban. Una vez que ya colocamos el mensaje, tú puedes colocar aquí el color de fondo que tú quieras, al igual que tamaño y color de letra. Yo regularmente lo hago grande y más o menos lo coloco en un área que no moleste cualquier otra gráfica que pueda tener en esta parte del video y a continuación únicamente agrego el link o el enlace seleccionando de este lado la opción de suscripción. A continuación, tienes que poner el nombre del canal y te recomiendo que pruebes el enlace para que te des cuenta que este realmente funciona. Puedes, obviamente, hacerlo más grande o más pequeño y colocarlo de igual manera en otra posición en caso de que tú lo requieras. A continuación, lo único que te resta es darle salvar y publicar. Entonces, tu tarea a partir desde este momento es colocarles una invitación a todas las personas que ven tus videos a que se suscriban. Dirígete a esta misma sección donde tienes todos tus videos y coloca ese mensaje en cada uno de ellos para que a continuación la gente empiece a reaccionar ante el llamado a la acción. Bueno, vamos a pasar con el próximo y el próximo tiene que ver con conectar tu cuenta de Google Plus a lo que es tu cuenta de YouTube. Esta recomendación es opcional. Tú vas a decidir si quieres realmente usarla o no, pero a continuación te voy a mostrar el beneficio del por qué deberías utilizarla. Quiero mencionarte que actualmente se ha agregado, muchos de ustedes ya han visto una nueva opción dentro de lo que es tu cuenta de YouTube, en donde se nos muestra este enlace para dirigirnos directamente a lo que es la comunidad. Esto de la comunidad tiene que ver con lo siguiente. Cualquier persona que tenga una interacción contigo, con tu canal, ya sea dejando un me gusta, quizás colocando algún comentario, enviándote un mensaje privado, o haya compartido un video, o cualquier tipo de interacción que haya tenido directamente con tu canal, siempre es agregado a lo que es esta sección que nosotros tenemos aquí. En este caso, yo este canal no lo tengo conectado con lo que es una cuenta de Google Plus, en donde técnicamente no se me dan herramientas para poder interactuar con ellos de una mejor manera. Si tú te das cuenta, aquí tenemos algunas opciones que si yo le doy un clic a cualquiera de ellas, siempre me va a pedir conectar mi cuenta de YouTube con lo que es mi cuenta de Google Plus. Quiero mostrarte cómo se ve esta cuenta cuando tú la conectas con tu cuenta de Google Plus. Bueno, aquí tengo otro de mis canales en donde tengo conectada la cuenta de Google Plus. Quiero mencionarte que tienes aquí una serie de herramientas que van a hacer que realmente tus suscriptores crezcan. Créemelo. En este caso, nosotros podemos, con esta opción, seleccionar personas que actualmente hayan interactuado con mi canal, pero que no se encuentren en ninguno de mis círculos dentro de lo que es mi cuenta de Google Plus. Cuando yo filtro a todas esas personas por medio de esta opción, a continuación se me presenta este mensaje en donde yo puedo agregarlos a todos juntos a lo que es uno de mis círculos. Cuando yo doy un clic de este lado, todos están automáticamente seleccionados. Voy a tomar aquí uno de mis círculos, que en este caso se llama Top YouTube Fans, y a todos ellos los voy a agregar a ese mismo. Cuando todos quedan agregados a lo que es ese círculo dentro de mi cuenta de Google Plus, yo puedo interactuar con ellos de una manera más cercana. En primer lugar, de este lado, yo podría iniciar una conversación con puras personas que se encontraran en este círculo que yo he creado especialmente para ellos. Yo puedo también hacer una charla por medio de cámaras con cualquiera de ellos, y puedo de igual manera ver la reciente actividad por cada una de esas personas que desde el principio interactuaron conmigo. ¿Qué pasa cuando yo agrego más y más personas que interactúan con mi canal de YouTube a uno de mis círculos más importantes? Como te podrás dar cuenta, yo tengo agregadas 1,230 personas, y quiero mencionarte aquí un secreto. El secreto es que entre más gente tú agregues a tus círculos, la mayoría de ellos siempre te van a agregar a ti de vuelta. Entonces, de 1,230, automáticamente 838 personas me han agregado de vuelta a uno de sus círculos, y lo que va a provocar todo esto es que cada vez que yo publique algo o interactúe en mi cuenta de Google Plus, todas estas personas van a tener la posibilidad de ver mi contenido. ¿Qué pasa cuando ellos ven mi contenido y lo comparten? Lo estarían compartiendo con las personas que ellos tuvieran en sus círculos, sus amigos, familiares, etc. Y de esa manera, mis videos, mi canal estaría expuesto a lo doble o a lo triple de cantidad de personas que actualmente me están siguiendo. Esto nos daría por resultado que si entre todas esas personas adicionales ven mi contenido y les gusta, automáticamente se suscriban a mi canal. Entonces, ese es el beneficio del por qué vale la pena conectar tu cuenta de Google Plus a lo que es tu cuenta de YouTube. Adicionalmente a esta información que te estoy dando, quiero mencionarte, si es que aún no lo has notado, toda la gente que tiene una cuenta de YouTube actualmente cuenta con lo que es un perfil dentro de Google Plus. Así que esta red social cada día está creciendo más y más y tú al conectarla con tu canal de YouTube, automáticamente vas a obtener el resultado que te estoy mencionando. Piénsalo y decide si vale la pena hacerlo o no. Tú tienes la última palabra. Bueno, vamos a continuar con lo que es la número 4. La número 4 tiene que ver con compartir tu canal de YouTube en lo que son las redes sociales o tu sitio web. Cuando una persona llega a tu canal, tiene la posibilidad de suscribirse por medio de este botón y cualquier otro tipo de herramienta que YouTube nos provea. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros queremos compartir lo que es nuestro canal a lo que son las redes sociales o nuestro sitio web y que esas personas se suscriban? Quiero a continuación darte la información de un enlace el cual va a ser vital para que tú puedas obtener suscriptores fuera de lo que es YouTube. Muchos de ustedes no conocen cuál es el enlace para que la gente se suscriba desde fuera de tu canal y a continuación quiero que tomes nota de él. Bueno, aquí te estoy mostrando lo que es el enlace. Lo único que vas a cambiar va a ser la información final que en este caso, después del símbolo de igual, vas a colocar el nombre de tu canal. Una vez que tú coloques el nombre de tu canal y copies todo el enlace completo, tú lo puedes compartir a las redes sociales, lo puedes poner en tu sitio web y cualquier persona que le dé un clic, técnicamente va a ser llevado a una ventana tal y como lo ves en este momento, en donde se les va a invitar a que se suscriban. Una vez que le den clic a suscribirse, pues habrías ganado un suscriptor más desde fuera de lo que es YouTube. Bueno, pues vamos a pasar con el número 5 y eso tiene que ver con crear un trailer o un video de bienvenida en lo que es tu canal. Para muchas personas que aún no han creado un video trailer en lo que es su canal de YouTube, he recomendado que lo empiecen a hacer a partir de este momento para que personas empiecen a suscribirse a lo que es su canal. Es bien importante que en ese video trailer tú menciones que se suscriban. Cuando una persona nueva que no es suscriptor tuyo llega a tu canal, indícale que suscribirse es gratis, que no se les olvide, para que a continuación obtengan el beneficio de ver todo tu contenido completamente gratis. De esa manera tendrías posibilidades de ganar aún más suscriptores. Vamos a pasar con lo que es el último de los secretos para duplicar lo que son tus suscriptores en tu canal de YouTube. Esta última tiene que ver con crear contenido de alta calidad. Esto de crear contenido de alta calidad es parte de lo más importante. A veces cuando tú ves un video que realmente te sirve, te funciona, tú no quieres perder el contacto de esa persona, que en este caso es el creador. Lo primero que vas a hacer es siempre suscribirte a su canal para seguir viendo ese contenido que esa persona te ha ofrecido, el cual te ha servido. Quiero mencionarte que no es necesario que gastes en equipo demasiado caro para crear buenas producciones, pero siempre trata de ser original creando tu contenido. Habla con claridad para que de esa manera tus videos los puedan entender las personas y de esa manera puedas mantenerlos contentos y por consecuencia ellos se suscriban. Espero realmente estos seis secretos o pasos te hayan servido muchísimo. Te voy a pedir que los empieces a realizar a partir desde este momento para que en muy poco tiempo empieces a ver los resultados. A continuación quiero ofrecerte otro video que he creado, el cual es complemento de este que acabas de ver, en donde te voy a mencionar cómo crear etiquetas o colocar las etiquetas a tus videos para que estos sean localizados en las búsquedas de una manera mucho más rápida. Puedes dar un clic aquí en la pantalla para dirigirte directamente a este video que te estoy mencionando o en la descripción de este mismo voy a dejar el enlace para que continúes con esta segunda parte que te recomiendo al 100%. Déjame tu comentario. Si eres una persona nueva visitando mi canal, te invito a que te suscribas para que recibas siempre información de alta calidad tal y como la estás viendo en este momento. De igual manera los invito a que compartan esta información en su muro de Facebook o en cualquier otra red social para que sus amigos y conocidos se beneficien también de esta información. Mi nombre es Omar Castañeda y te veo a continuación en el próximo video.